Bueno, mañana llega un ciclo que muchísima gente lo va a estar esperando en la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Tiembla la clase política porque vuelve Jujuy Investiga. Y estoy con Emiliano Durán y Claudia Figueroa, ambos conductores, productores y creadores de este programa de periodismo de investigación en la provincia. Buenas noches, las damas, primero Claudia. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Aquí estamos con Emiliano ya palpitando la previa de lo que va a ser mañana, el inicio de la cuarta temporada de Jujuy Investiga. Bueno, y no cualquier día inician porque mañana Gerardo Morales, el gobernador de la provincia, va a hablar en la legislatura provincial. Se espera que de alguna manera diga lo que es el plan de gobierno o anuncie cuestiones que tienen que ver con su gestión en un año electoral. Justo ese día Jujuy Investiga viene. Sí, yo no quiero dejar pasar, te escuché cuando empezabas el noticiero hablando de Zambrano. Nosotros hicimos un gran programa sobre Zambrano, la verdad que fue un programa muy muy interesante, muy bueno. Vino la familia, mandarle un saludo a la familia que estuvo acá. Agradecerle la colaboración que nos dio. Y seguramente también desde Jujuy Investiga vamos a seguir este año reclamando por el completo esclarecimiento del crimen del periodista Zambrano. Nuestro compañero, que bueno, el día de hoy se cumplen 11 años del asesinato. Increíble, pero así es. Se siente realmente en todos los trabajadores de Radio Edición Jujuy. De eso se trata Jujuy. Investiga Jujuy, investiga Jujuy. Investiga se trata de la impunidad. De ir echando un poco de luz sobre ese manto de impunidad que trata muchas veces, no siempre, pero muchas veces de tejer la política. De sacar a la luz. Lo que buscamos hacer es sacar a la luz como hicimos con Tilcara, como hicimos con tantos otros negociados que se hicieron de espaldas a la gente. De sacar a la luz. Y eso vamos a sacar a la luz. Todo eso para que este año de elecciones, cuando vayas a votar, que también te escuchaba que la gente lamentablemente todavía no está empapada de qué tiene que elegir, qué se vota. La gente ni siquiera sabe que, bueno, mucha gente consultada por Canal 7 y Somos Jujuy, ni siquiera saben que tenemos que reelegir gobernador y presidente. Es decir, hay una falta de aceptación a la política. Pero vos fijate que eso no es inocente. Eso yo creo que es una cuestión a propósito, porque mientras menos sabe la gente lo que hacen ellos, más libre se siente y peores cosas hacen. Por eso es la importancia del programa que hacemos nosotros. Que la verdad que yo tengo mucha satisfacción. El equipo es maravilloso. La libertad que tenemos para hacer el programa es absoluta. Y los temas que hemos tocado han sido, la verdad para mí me han impactado mucho, me han tocado mucho la cantidad de mensajes, lo que me pasa en la calle. En la calle muchísima gente que me dice, incluso cuando voy a reparticiones públicas, que me dice, no aflojen, no aflojen. Y me pasa datos y me dice, mira, yo no puedo hablar porque estoy acá, voy a perder mi laburo, pero te paso este dato. La verdad que es maravillosa la respuesta de la gente. Esperamos estar a la altura de esas expectativas de este año. Vamos a dar nuestro mejor esfuerzo y vamos a tener encima una novedad que es Jujuy Debate. Qué bárbaro, Jujuy Debate este año, que comienza la semana que viene. Claro, mañana comienza Jujuy Debate. Mañana, exacto, y la semana que viene Jujuy Debate con un formato, le queremos dar toda la fuerza a este formato en el año político, con la gente que venga a debatir, los candidatos o los principales referentes, con tiempo establecido, con un reglamento, con un tiempo de invitación, con gente que venga al estudio, con una tribuna, que va a poder participar, que va a tener la opción de hacerle una pregunta al candidato que elija el nombre, porque vamos a hacer también un sorteo, o sea, completo. El desafío también va a ser que los candidatos se acostumbren a debatir, que en la promo nosotros lo decimos, y es un poco la línea que separa, las democracias más modernas, más avanzadas, donde los candidatos no tienen problemas en discutir sus propuestas con candidatos que se postulan al mismo cargo, y las democracias nuestras, latinoamericanas, donde es muy difícil el debate. Estamos empezando recién el debate. Bueno, en los sistemas democráticos avanzados, generalmente por ley existe el debate de candidatos, de hecho hay proyectos a nivel nacional, de hecho en la última elección presidencial hubo un debate, un recordado debate. Un recordado debate, sí. ¿Usted cree que se puede llegar a algo así en Jujuy? Esperamos. Es el desafío. Hay que ver si la clase política de Jujuy está a la altura de ese desafío, porque es una obligación moral debatir, es una obligación moral decirle a la gente, no solamente inventarte una canción pegajosa, no solamente ensuciar toda la ciudad, no solamente cantar cumbia en los actos o entregar harina, sino también contar ideas, contar propuestas y decir qué se viene para el futuro. Porque en el debate tiene que haber contenido, ¿no, Claudia? Sí, es fundamental. Aparte hay preguntas puntuales para cada uno que deben responder y hay un tiempo para que lo respondan. Me parece que el desafío más grande es conseguir esto, que los candidatos den la cara, que hablen concretamente de las propuestas y que respondan a la propia gente lo que van a hacer. Yo tengo que destacar, recién estábamos en la radio con Sabrina, y tiene razón, Sabrina nos recordaba, Galván nos recordaba, que los candidatos de la izquierda siempre vienen. Mirá que uno puede estar a favor, en contra. Bueno, siempre vienen. Bueno, esperemos que los otros estén al mismo nivel. Y para la tranquilidad de todo el mundo va a ser un debate con reglas. No es un debate subjetivo, es un debate objetivo. Va a haber tiempos, reglas, igualdad para todos. Un moderador. Un moderador. Todo lo que nosotros pedimos que debería existir siempre, bueno, va a existir en este Jujuy Debate. Bueno, y hablando de contenido, justamente, mucha gente en sus casas, bueno, ya es sabido, el caso de cheques sin fondo, cheques voladores de la municipalidad de Tilcara, fue destapado periodísticamente por este equipo que yo tengo aquí enfrente. Esta semana el fiscal que investiga sobre esta causa retomó sus actividades. Claudia, ¿qué me podés contar de lo que puede llegar a pasar con esta causa en los próximos meses? Lo que tiene que pasar, o lo que debe pasar, el fiscal tiene que avanzar con las denuncias. Hay denuncias en el fuero penal, hay denuncias en el fuero civil, y esto tiene que avanzar. El fiscal no ha respondido todavía sobre cuál es la situación del intendente Ricardo Romero. Ni siquiera está imputado a esta altura el intendente Ricardo Romero. Y aparte también, no nos olvidemos que la causa, el inicio del juicio político que había planteado el Consejo Deliberante, quedó en stand-by. De eso vamos a hablar porque hay un hecho de una gravedad institucional tremenda en Tilcara. Y Romero va a volver a ser candidato, dicen, ¿no? Y suena fuerte. Me llamó muchísimo la atención esta mañana Ricardo Romero, en una nota que dio ayer, en la reunión de Primero Jujuy, hablaba de Primero Jujuy. Con toda la plata que ahorró, me imagino que la flor de campaña que se va a pagar ese muchacho. Pero imagínate, hablaba de Primero Jujuy. Chingi, chingi, iba a ser todo. Emi, hablaba de Primero Jujuy, hablaba de el Frente Renovador, de la Alianza, y de trabajar con la gente del Partido Justicialista en Tilcara. ¿Qué miedo que te diga ese muchacho voy a trabajar con vos? Te ponen la mano en los bolsillos. Bueno, tengo que preguntárselo. Les pido que me den un avance de lo que van a presentar mañana miércoles a las 9 de la noche, ¿no? ¿Vas vos? Y bueno, lo principal sin duda va a ser el análisis. Es una coyuntura a la que uno no puede escapar. El análisis del discurso del gobernador de la provincia. Vamos a estar con Sabrina Galván analizando el discurso del gobernador. Vamos a hablar también del ingenio de la esperanza. Vamos a hablar de cannabis. Vamos a hablar del proyecto de cannabis medicinal. Y no vamos a dejar de hablar de tantos otros proyectos que son importantísimos este año. Vamos a hablar de Tilcara también. ¿Dónde quedó y cómo está? ¿Cómo sigue? ¿Y dónde está la tarasca? ¿Dónde está el poncho? Eso es lo más importante. ¿Dónde está el poncho? Bolo. Está ahorrado. Porque los fondos siguen sin aparecer, siguen sin aparecer. O sea, nunca existieron. O sea, el intendente giró cheques que no tenían fondos. El tema es que la plata no existía. El problema ahora es la gente que estafó las denuncias y lo que debe afrontar el municipio. El problema es siempre el mismo, la impunidad. De eso vamos a hablar, de impunidad. La impunidad para hacer, para violar la ley y que no te pase nada. ¿Qué creen que puede pasar mañana en la Casa de Piedra, en la legislatura provincial? Gerardo Morales, bueno, en medio de un paro, ¿no?, de CEMCADEP, que ya lo anunciaron, va a presentar un poco su plan de gobierno, un poco apresurado, porque cambió la fecha, la adelantó. ¿Creen que puede haber algún anuncio importante? ¿Creen que puede decir quién va a ser su compañero de fórmula en la reelección? ¿Cómo lo ves, Claudia? Yo, sinceramente, me parece que no va a haber anuncios descoyantes. Sí va a haber que prestar mucha atención a lo que diga el gobernador, evidentemente, porque tiene que hacer un balance o va a hacer un balance de todo lo que hizo durante 2018. Y va a hablar, seguramente, de este 2019. Proyecto es muy importante. No nos olvidemos. Nosotros, Cauchari, él adelanta, claro, aparte, él adelanta la fecha de su mensaje, porque va a China. ¿A qué va a China? Seguramente va a seguir tratando este tema de lo que es la energía solar, la energía limpia. Y, aparte de eso, no nos olvidemos de lo que es el ferrocarril, no nos olvidemos de lo que es el litio. Me parece que hay muchas cosas importantes que hablar. Y en relación a cannabis medicinal. Yo creo que el gran olvidado de este discurso va a ser el presidente Macri, ¿no? Seguramente la situación política en este momento no suma puntos. De quien todos se quieren despegar, pero bueno. Y sí, y sí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, mañana a las 9 de la noche, en esta misma pantalla. Mañana cuando termine el mensaje el gobernador. No te olvides que aproximadamente se calcula que va a comenzar con su discurso a las 20 horas. Un discurso que se estima de dos horas, así que después de las 22, inmediatamente finaliza la transmisión de la legislatura. Vamos al corte y entramos con Jujuy Investiga. Y Jujuy Debate, ¿cuándo arranca? La semana que viene, el miércoles, la semana que viene. ¿Cómo vamos a laburar este año? Bueno, para alquilar tribunas, la gente que mira acá en el sitio de Jujuy, se viene un año electoral cargadito. Y por suerte tenemos periodismo de calidad en esta casa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Diego. Gracias por ver el video.